Sí, juro. No, que al fin a los ciegos, Dios la matrea y el pueblo de los calles. Ahora arrancó bastante caliente la coca. Sí, bastante caliente porque no se respetó el resultado electoral cuando a la designación de las autoridades, además los dos decretos que introdujeron sobre tabla tienen que ver con el juicio que acabamos de ganar y la nulidad del reglamento interno de esta Cámara. La verdad que no pude ni siquiera leerlos, entonces es imposible votarlos. Más cuando se están creando o manteniendo cargos políticos en la posición de Samos Fueguino, bien clarito, no al gasto político. Hay que reducir el gasto político, el país lo demanda, nuestra población lo demanda y los vecinos de Ushuaia también. Bueno, ya empezó a ver cómo va a ser la situación, por lo menos, siendo la oposición, ya sabiendo que es menos, que ya cuenta con la mitad, el oficialismo y el voto de definición de la presidenta. Después de ver estas votaciones y cómo se manejó esta sesión preparatoria, la verdad que creo que estamos en franca oposición al oficialismo. Lamentablemente las fuerzas políticas que dicen ser opositoras terminan acompañando siempre al oficialismo. Es una cuestión que venimos viendo desde que participé en la redacción de la carta orgánica, así que la verdad nada me sorprende. Lo que sí me sorprende es que en una sesión se interrumpa el uso de la palabra porque es malo para la democracia. El uso de la palabra de un legislador, de cualquier signo que sea, debe ser respetado. Bueno, por lo menos, después cuando apareció el intendente, para calmar un poco el ataque por ahí de la tribuna hacia usted cada vez que hablaba. Debo agradecer las palabras del intendente en ese sentido, pero son gajes del oficio, o sea, forma parte del folclore, no hay problema en los sirvidos, no me asustan, estoy acostumbrado, fíjate ahora cómo suenan. Y bueno, es parte del folclore de un acto. Pero lástima que, por la diferencia y por la discusión, no fue una fiesta perfecta, pero sigue siendo una fiesta de la democracia. Sí, juro. Y así no lo hiciera, Dios amable al el pueblo de Israel. Sí, estoy muy contenta, muy emocionante. Bueno, cuesta un poco por el ruido, pero no importa. La verdad que es una fiesta de la democracia, que podamos estar participando, 10 concentrales acá. Así que muy, muy, muy contenta. Y bueno, encontrándole ahí la vuelta, cómo es la dinámica. Pero muy cómodos, así que muy bien. Con respecto a Uber, siempre nuestra postura fue la misma. Nosotros vamos a estar siempre a favor de lo que genere más puestos de trabajo. Así sean taxistas, remiseros, Uber o cualquier plataforma que pueda generar eso. Porque creo que es lo que falta en la Argentina. Puestos de trabajo genuinos. Si Uber es una de las empresas que puede otorgar eso, bienvenido sea a la ciudad de Ushuaia. Siempre, por supuesto, que las cuestiones hay que regularlas, charlarlas, entre todos. Por eso un Consejo Deliberante necesita consensos necesarios y necesita escuchar a los vecinos, que son los principales involucrados. Así que, en ese sentido, siempre vamos a estar abiertos para todo lo que sea dialogar y que todos los vecinos puedan dar su opinión. Y, por supuesto, nosotros también trabajar en ese sentido. ¿Van a tratar de reflotar algún proyecto, como por ejemplo el de Garramuño? No sé si tuviste la posibilidad de tener acceso. Sí, bueno, lastimosamente se fue archivo, pero bueno, no tenemos otras posibilidades de trabajar en algún otro sentido. Pero bueno, seguro que es un tema que lo vamos a tratar porque hay muchas personas que están involucradas. Así que, bueno, esa va a ser una de las primeras tareas, seguro, porque lo exigimos todas las bancas, creo, ¿no? Y la sociedad nos pone en agenda ese tema, así que seguro lo vamos a tratar.